Muy buenos días para todos, estamos acá pues gracias a Dios llegando acá en de doña abuelita y pues es un gusto saludarles y compartirles acá que, miren doña abuelita, anda vengan para acá, ya les digo no se queden allá porque me hacen sentir como que no les gusta y me dan ganas de arrancar el carro me voy de vuelta a llevar todo, aquí ven, venga doña abuelita, aquí una carreta, traigamos la carreta para ti la tuve que jalar de la mano para acá guanito eso, guanito es que ustedes tienen que estar ahí que las personas los estén viendo porque por eso venimos, por ustedes o ya no quieren salir en los vídeos porque aguántenos un poquito más tal vez es molestia va que yo les digo vengan si no quieren ustedes, pero ya se va a acabar no, no se molesta entonces, que me vengan, hola aquí estamos frente cámaras, tienen que decir ustedes así que saludos vamos a poner a Ana que salude, porque Ana tiene muchísimas gracias que Dios bendiga a los hermanos porque una bendición mandaron para la cama va que Dios bendiga a todos que están en los Estados Unidos algo estoy afectando mucho la gripe pero ahí voy un poquito bueno, guanito, buenos días ¿cómo amaneció? bien ay, calia ¿no estudiaste ahí para guanito? no ay no ¿no hubo clases? no ah, no hubieron clases ahí, con ninguno? no, aquí sí, pero allá no ah, sí, para que no estudie aquí no hasta allá pase adelante doña doña Sara buenos días a todos buenos días buenos días buenas Sara adelante doña Sara ay, regreso vaya, con cuidado pues miren pues doña, ya se nos fueron otra vez solo un ratito se ponen enfrente y luego se quitan otras dice Ana que ella tiene gripe también y no quiere no, pero por lo menos un metro de distancia no nos va a conocer todos tenemos gripe, hermano todos tenemos gripe pero el gripe pues se va nosotros lo vamos a poner en el asunto porque está jodido sí pues quiero decirles que acá les vamos a hacer entrega de todas las camas una para cada uno y pues nosotros de esta manera pues estamos eh, completando el paquete que había, ¿verdad? para ellos gracias a todos nuestros suscriptores así que doña Goyita y allá hoy se va a hacer la mudanza se va a traer las cositas ya está adelante ah ya está adelante entonces hoy vamos a completar nada más ya trajeron la... yo iba a decir algo, no me acordaba que ya no hay luz no sí muy bien muy bien muy bien entonces vamos a empezar nosotros mi amor yo pienso que primero antes de bajarlas vamos a ir a ver los cuartos que están hacia ahí porque como ya vamos a llevar una por una o si van ustedes nosotros vamos a avanzar porque estas no están bien metidas están bien apertadas nosotros sabemos como las cosas yo no veo que están bien bajemos por lo menos dos todo ahí, ¿verdad? el colchón baje ajá bajemos por lo menos unas dos ahí ya da la chance luego mi amor ustedes vayan allá a ver cómo vamos a ver los cuartos encima de los motos que sean aquí ven eso cuidado ahí está ahí está ahí ya estaba calentito fíjense que les cuento más señor que me molesté un poquito porque se rayaron un poquito la pared ahí y estaba diciendo estaba sabiendo que el día que metieron unas varillas o sea, miro pelo ahí las la pared y pero bueno te digo normalmente las personas lo van a ver y yo estaba ahí regañando porque porque como les digo yo hay que cuidarlo pero si le decimos ñagoita lo va a regañar mejor ahí vamos a ver más están barriendo ¿entran? sí permiso buenos días buenos días buenos días buenos días ¿qué tal? ¿cómo estás? bien ¿qué tal? ¿cómo estás? bien ¿qué tal? ¿cómo estás? bien ¿qué tal? gracias ya está 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 vamos a poner agua ¿este cuarto de quién es? para ustedes ajá entonces las camas ¿cómo se van a quedar? pues eso vamos a ver cómo cómo vamos a ir porque el maíz se va a sacar para afuera decirle a Ramiro que venga a ayudar para vamos a bajar bien para que las camas queden limpias de abajo ahí Ramiro ahí está Ramiro sí, ahí está Ramiro y no ha soldado su maíz doña Goyita ya sólo ese es el que vamos a comer ¿qué pasó eso, a mí? a donde está la red ¿dónde está la red? ¿dónde está la red? porque ya está buenísimo hay Ana hay que sacar una suica basura que... de los adornos para que no le quede basura ni nada ahí los saquen los cantó ¡ah, sí! Ya vamos, papá. Gracias. Y ahora está para el bloco. Eso. Doña Agoguita, hasta el último maritito, Doña Agoguita. ¿Qué va a hacer? Hasta el último maritito recoge usted. Ay, Dios. Yo recogí en el camino, mano amarillito. ¿Vas a recogir? Porque ese es... Ese es una gran bendición. El que está tirado en el camino. Ah, recién. El que lo mantiene. Esa es una gran bendición. Ese es el clave de Dios. ¿Verdad? Por favor, está tirado en el camino. Todo. Así. Aquí tenemos las casitas de ropa. ¿Ese es? ¿Solo esa ropa se trajo, Doña Agoguita? Sí. ¿Ese es el suyo? Sí. ¿O sea que este es el cuarto? Sí. 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 Mi amor, yo estoy pensando que se saque su basura. Hay que sacarlas. Porque si no les va a quedar así. No. Bueno, entonces, Misha. Ah, pero vos no podés no alcanzar. No, no alcanzas. No, no alcanzas. Nuevamente hay una escalerita así. Y cortamos la pita. Ajá. Bueno, vamos a ver qué hacer. Ah, pero aquí hay una mesita, eh. Puedes colar en esa mesita. Ah, va. Ya, solo voy a barrer. ¿Esta mesa? Mmm, como son tres camas, hay que ver. Miren pues, vamos a sacar todito primero y pues ordenando las camas y donde vayan a ocupar. Ya. Ya. Ajá. Ya, vamos a sacar viejo, te la dejo todo aquí. Ahí se posicionan primero las camas y se obra una estancia, se pone la mesa y ya aquí se posicionan lo que son las cajas de ellos. Pero primero vienen las camas. Y ahí está metido esto. Ah, ya sé qué hicieron. Este aquí. Aquí. Si quieren, no tienen para poder colgar la mochila. Tengo arriba. Vamos a dar. ¿Y la cortís? Sí, yo. Porque aquí tengo un cuchillo, un machete. Ya, voy a cortar la pita para poder. Vamos a sacar esta aquí. ¿Tú? Sí, porque primero vamos a ordenar las camas. Vamos. 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 Un poquito de agua de clon. Ajá. Ahí sí. Para que se hagan las manchas. Ah, ese día nos hemos dejado un cibes sin manchas. Sí. 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 Un trapeador. Un trapeador. Una toalla vieja. O así. Ustedes me habían dado ese día una camisa, no sé qué hace. No es camisa. Es trapeador. Vaya, pero tú puedes traer por. Y cloro. Ah, cloro ya te va. No, ya te quiero, no. Una cubeta de agua. Vamos a dejarle, Dios primero, bien haciado los cuartos a mi abuelita. Póngale a Dios que quiera que puedan haciar su casa. Sí, su casa está muy bonita, pero tiene cuido, cuido y organizado. Y vamos a tratar la manera de dejarle lo mejor que podamos nosotros. Eso se puede decir también en todo. ¿Sabes el mío es? Ese es el tuyo. Está perfecto. Con esta. Sí. A ver, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es? 10-09 aquí. ¡Mierda! Ajá. Yo te quería algo más para... Está bueno, mamá, pero luego pueden arruinar las paredes. Sí, se arruinan las paredes. ¿Está bonito el cuarto? Vamos a ver el cuarto de Ramí ¿No?